Muchos de ustedes, igual que yo, hemos salido de nuestra patria, pero nuestra patria nunca sale de nuestro corazón. Siempre la llevamos en el corazón y sabemos que nuestra patria nos necesita y una mejor forma de hacer patria es hacer oración por ella, de manera especial por quienes la necesitan. Así que el agradecimiento al Padre Michael, quien ha tenido a bien presidir esta Santa Eucaristía como es lo más sagrado que tenemos para nosotros los católicos, donde se hace el sacrificio eucarístico, donde Jesucristo se entregó para salvar a la humanidad y la hemos ofrecido en esta noche de manera especial por nuestro Obispo Monseñor Rolando José Álvarez y los sacerdotes que están encarcelados. A ellos que están encarcelados desde acá el cariño y le damos un fuerte aplauso. A los sacerdotes, al pueblo de Nicaragua, que aunque estemos fuera, siempre estamos pensando en cada uno de ellos y siempre nuestro pensamiento, nuestra oración, pues está con ellos. En esta noche, agradecerle también a Félix, por ahí está, que ha organizado esta oración de manera especial por nuestra patria y no fue una coincidencia que yo también pudiera estar este día. El abrazo entonces de nuestro Obispo. Sepan que nuestro Obispo Monseñor Rolando siempre les tiene y les tuvo en el corazón. Él cada que hablaba de los que estaban fuera, pues siempre les mandaba un mensaje de esperanza, un mensaje de fortaleza y ese mismo mensaje de esperanza y fortaleza. Ahora le presto mi voz a mi Obispo para decirle, hermanos, no perdamos la esperanza. Los cristianos no podemos perder la esperanza. Y él siempre decía, porque el que pierde la esperanza se auto sepulta solo. No podemos entonces perder la esperanza. la esperanza. También decirles, queridos hermanos, que en sus oraciones, que en sus pensamientos, siempre tengamos presente a nuestro país y siempre tengamos presente a nuestro sacerdote. Ayer casualmente fueron encarcelados dos más. Esto no termina. Entonces tenemos que acrecentar nuestra oración, porque la oración es la fortaleza de los cristianos. Y agradecerle una vez más al Padre Michael por el cariño con nuestro país, porque me lo han manifestado, que él siempre ha estado cerca. Y también, pues, llevarle el agradecimiento a Monseñor Carlos, que ha tenido a bien, pues, prestarnos la catedral para darle la bienvenida a cada uno de ustedes, los nicaragüenses, para que tuviéramos esta oración por nuestra patria. El agradecimiento, y ahí también nos damos cuenta de que la Iglesia es universal, de que la Iglesia es una. Y como dice el apóstol San Pablo, si un miembro sufre, todos sufrimos. Y entonces la Iglesia no es un pedazo. La Iglesia es la totalidad del cuerpo, de sus miembros, que está extendida por toda la tierra. Hoy estamos nosotros acá y en otro lado también están otros orando por nuestro país. La Iglesia es una, y entonces la Iglesia es madre y es maestra, y la Iglesia nos abraza a todos. Mi cariño, para los que no me conocían, pues, ahora ya me conocen, cuenten conmigo, cuenten con mi oración, y por favor, pues, también oren por mí. Soy como dije en estos días. Si leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que el pueblo de Israel, cuando fue enviado al exilio, allá a Babilonia, iban solos. Algunos murieron en el camino, otros llegaron a Babilonia, pero les pusieron trabajos duros y muchos no soportaron y se murieron, y tenían en el corazón el deseo de regresar a Israel, su tierra. Pero, algunos perdían la esperanza. Dios permitió también que el pueblo no caminara solo, y por eso les permitió que los profetas se fueran también al exilio, para que le dieran esperanza al pueblo, y les dijera que no todo estaba perdido, que algún día iban a regresar. Y así fue. Cuando el rey Ciro firmó el decreto, que todo el pueblo tenía que regresar, pues, regresaron. Y lo que un día era llanto, dolor, tristeza, ese día se convirtió en gozo, en alegría. Esa es nuestra esperanza. Hola. Habla de primer Vargas La canción La canción La canción ¡Suscríbete!